Jimmy Hendrix soy un rockstar booty grande flow de porstar siempre brillando superstar rock and roll dimetrap star ojos sobre mi diablo estoy on freak head and talking shit todo lo presumí siempre estoy su aguilla everyday we live Jimmy Hendrix soy un rockstar booty grande flow de porstar siempre brillando superstar rock and roll dimetrap star numero uno la race fuera del que se da waste el futuro de la space I cannot shoot in your face I got my money anywhere go who no got everywhere broom bruce cash care fuck it and bitch I don't care cara con da wey a tu beat yo la rockie cara con da wey a ese bobo lo knockie tu puta me llama queriendo algo serio la rockie los negros queriendo sonar como yo no me copie Michael Jackson moonway rolling rolling with that cosas dos en el trap Michael Jackson moonway rolling rolling with that cosas dos en el trap Michael Jackson moonway rolling rolling with that cosas dos en el trap Jimmy Hendrix soy un rockstar booty grande flow de porstar siempre brillando superstar rock and roll dimetrap star ojos sobre mi diablo estoy on freak head and talking shit todo lo seu Yeah, uh, todos los brazos en mí, siempre estoy su aguilla Everyday we live, yeah, Jimmy Hendrix, soy un rockstar Puro y grande, flow de postar, siempre brillando superstar Rock and roll, dime topstar Los Beatles, Los Beatles, Los Beatles, Los Beatles B, you can follow the letter, yo la mojo con my cuero Ese bobo es tu alerta, tengo que ver en mi class Only nigga first class, lo hacemos luego te vas Bajo la manga ese as, negro copiando mi suave No saben cómo lo hago, se están robando mi outfit Pero si es fake no lo pago, son los secretos del mago Ella diciendo mal agua, no saben cómo lo hago Como papá yo lo mago Jimmy Hendrix, soy un rockstar Puro y grande, flow de postar, siempre brillando superstar Rock and roll, dime topstar Ojos sobre mí, diablo estoy un freak Headed, talking shit, yeah, uh, todo lo presumí Siempre estoy su aguilla, Everyday we live, yeah Jimmy Hendrix, soy un rockstar Puro y grande, flow de postar, siempre brillando superstar Rock and roll, dime topstar Rock and roll, dale, dame topstar Gracias por ver el video.